La bienvenida a Jokaber Solano, que va a estar hablando un poco de su experiencia, de todos sus estudios, de toda la investigación que ha hecho. Ella es directora en Memoria Indígena y Misionera en Unidos en Misión, originaria de la comunidad de Cunandule. No sé si lo dije bien, Jokaber. La tierra del cangrejo y de donde sale el sol. Entonces, queremos darle la bienvenida. Este espacio es suyo. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Kimberly. Y gracias a las amigas, los amigos presentes en este lugar. Por el espacio para poder compartir mi ruta, peregrinaje, camino, tejido teológico. Y obviamente, para contar un poco desde donde reflexiono la fe, quiero empezar contando un poco mi propia historia y también mi método teológico. En mi comunidad, cuando nace un bebé, se celebra la ceremonia de mi primer árbol. Esta ceremonia narra la vivencia del bebé y la bebé en el vientre de la mujer Cunandule. Es decir, que cuando nosotros estamos en el vientre para nuestras madres, abuelas, nos permite recordar cómo nuestra relación con ella, con la tierra, con los seres vivientes, con el creador y la creadora. Y desde allí, pues nuestras abuelas nos cantan y nuestras madres nos cantan. Nos cantan un canto que tiene un mensaje muy hermoso porque es el reconocimiento y es el deseo de la mamá de poder desear a su hija o a su hijo lo mejor. Es decir, es como una oración al creador sobre lo que quisiera que fuera el bebé y cómo puede formar la identidad de ese bebé. Así que cuando pensamos un poco, para mí una pregunta muy importante que me gustaría hacerle también a ustedes. ¿Cómo podemos tejer nuestro método teológico? ¿De qué perspectivas? ¿Cuáles son nuestras maneras de entender la fe, la vivencia? ¿Y cuáles espiritualidades han formado nuestra identidad? Y no puedo hablar de mi fe y de mi método teológico sin recordar los momentos tan importantes y cruciales de la existencia del ser humano. En este caso, de la mujer cunado. Entonces, el bebé en el vientre de su madre es muy preciado para el pueblo cuna porque los abuelos y las abuelas están preparándose para el nacimiento. El nacimiento es un acontecimiento de alumbramiento muy importante en el pueblo cuna porque nos recuerda el nacimiento también de la madre tierra para el pueblo cuna. Es decir, hubo un momento de inicio donde el creador, el padre, así le llama el pueblo cuna baba, y la madre, Nana, gestaron a la madre tierra. Y entonces nosotros, dentro del vientre de la madre tierra, nos volvemos como tierras pequeñas. Y esto es muy interesante porque nos permite como entonces pensar en perspectivas distintas y formas de abordar la vida que tienen los pueblos indígenas originarios nativos en todo Abyayala, así como el pueblo cuna reconoce el continente de América. Es decir, si no lo sabían, Abyayala es una palabra, es un concepto, es un significado desde el idioma del Dulegaya de mi pueblo. Y Abyayala significa tierra madura, tierra de sangre, tierra vital, tierra que florece. Y mientras vamos tejiendo en nuestras propias historias, se cultiva un árbol ya sea de cacao, de plátano, de coco, de acuerdo al contexto donde vivimos. Y ese árbol nos recuerda nuestra relación con la tierra. Y mientras el árbol se va creciendo, este árbol se planta junto con la placenta y el cordón umbilical del bebé. Como una señal de testimonio de nuestra relación con el creador, la creadora, con nuestra relación con la comunidad. No solamente comunidad, pensemos en los seres humanos que habitan en el espacio, tiempo. Sino también los seres humanos y seres vivientes, plantas, animales que están en ese territorio. Que por cierto, para el pueblo cuna, el territorio, por ejemplo, es sagrado. Porque aunque nosotros como seres humanos habitamos esos territorios, ya hay otros seres vivientes habitando ese territorio. Es decir, no estamos solos. Y por eso mucha gente se pregunta cuando visitan a Kunayala, ¿por qué hay tanta tierra que no está poblada? Pero desde la perspectiva de Kunayala, las tierras están pobladas porque hay plantas, animales, etcétera, que están allí antes que nosotros. ¿Y por qué contar esto como parte de una ruta teológica? Porque hacemos teología desde donde somos. Para los que estudiamos teología reconocemos este concepto del lugar de enunciación. Pero también hacemos teología desde el territorio. Para los pueblos indígenas. Quizás para los pueblos nativoamericanos ellos utilizan la palabra localidad. Pero yo creo que es más rico territorio. El territorio abarca símbolos, lenguaje, cuerpos. Habla también de las metáforas, las historias, la geografía, la espiritualidad. Y esta espiritualidad que es alimentada por cómo entendemos la vida y cómo también la vida nos interpela en nuestro caminar. Y por eso para mí es importante reconocer algunos puntos muy importantes de mi propia existencia. Como el hecho de reconocer que en el pueblo cuna, por ejemplo, hay muchos cantos orales que se transmiten de generación en generación. En la cual le llamamos capas de sabiduría. Pero esas capas de sabiduría vienen envueltas a través de metáforas, a través de símbolos. Y estas capas de sabiduría también las podemos ver en los tejidos que la mujer cuna, por ejemplo, cose como la mola. Para el que no sabe, la mola es cuna, aunque hay cunas en Panamá y Colombia. La mola como un arte y forma de comunicación que expresa lo que siente, lo que percibe. Es decir, la cosmovivencia, el cosmosentir, las cosmosensaciones de un pueblo milenario. Que ha comprendido la vida a través del lamento, de la lucha, a partir de las tragedias, pero también de las celebraciones, de las alegrías, de la resistencia. Y la mola, que es el tejido que hace la mujer con la mola cuesta, pero no se ve ahí, lo bajo un poco para que vieran una mola. Es un tejido ancestral, hay muchas clases de molas. Y estas molas expresan mucho también nuestra espiritualidad cercana con la tierra. Entonces, cuando para mí me preguntan cómo ha sido el proceso de tu método teológico, algo que mi método teológico personal y que, bueno, más que personal es colectivo, pero que desde mis raíces, como seguidora de Jesús, he intentado hacer un abordaje entretejido como la mola que cose, que es diversa, que es colorida, y que nos permite también reconocer que en un contexto como el pueblo cuna, en una nación cuna, hay una gran pluralidad y diversidad de ser cuna. Es decir, tampoco somos homogéneos. Es decir, yo soy cuna, que crecí en una comunidad cuna, pero que estudié en Ciudad de Panamá con la hibridez que llevo en mi pensamiento, pero con las raíces fuertes en mis genes y en mi fenotipo de mi pueblo ancestral. Mi peregrinaje como cristiana tiene este entretejido que cada día se va profundizando más con mi identidad como indígena cuna que dialoga con el contexto no cuna, no solamente el contexto latinoamericano, sino también el contexto de otros lugares donde he podido compartir la vida y la fe. Así que pienso en mi historia y pienso en las narrativas y cómo esta historia está dentro de la historia de la nación cuna, también de las misiones cristianas y de la sociedad en general. Cuando hablo del método teológico, también hablo de las maneras como nuestras propias memorias históricas interpelen nuestras realidades hoy día. Y esto podemos verlo también, como dije, a partir de las historias de mi familia, del pueblo, también de Panamá, porque soy del país de Panamá, de la nación cuna. Y quiero contar mi historia brevemente a partir de varios momentos. Y yo le he llamado al primer momento Nacimiento, que en la lengua de mi pueblo, en el idioma de mi pueblo es Walu Legget. Ha nacido una niña, hay una fiesta en la comunidad cuna, porque ha nacido una niña. Se escucha cantar al gándor, al cantor, al son de la maraca y la flauta, los abuelos y las abuelas festejan. Todos juntos celebramos el nacimiento de un L, de una líder espiritual. Al comer tu lemasi, es decir, comida cuna, una joven pregunta, ¿y cómo sabemos que es una niña con un don especial? El gran sabio responde, hemos visto en sueño que es una niña especial, es una nele, y debe aprender todo lo espiritual de nuestro pueblo ordule, es decir, los hijos y las hijas del oro. Y este alumbramiento, cuando la niña nace, el llanto es fuerte. Se escuchan voces de las abuelas diciendo, retiren la placenta. Al verla observan que hay varias capas, lo cual representa que la recién nacida tiene varios gurguin, es decir, sombreros, dones. Toman la placenta junto con el cordón umbilical y siembran un árbol de cacao. Y con estas palabras bendicen a la niña, querida hijita, cuando crezcas, este árbol será señal de que eres hija de la madre tierra y tu ocasión es defenderla y cuidarla. En la metodología de colectiva y teológica de la manera como entiendo la fe y la vida, recordamos algo muy importante, la vocación. La primera vocación de ser hija del creador y la creadora, hija de la nación cuna, pero también hija de la tierra. Y por tanto, una vocación para cuidar y defenderla. Como esta vocación nos permite también tener un recorrido al comprender en los textos bíblicos, por ejemplo, en Génesis, sobre el chalón de Dios para toda la creación, incluyendo al ser humano. Y esto de incluyendo al ser humano, porque a veces hacemos un énfasis centrado en el ser humano, cuando reconocemos que el chalón es para toda la creación, es cósmica. Para la espiritualidad cuna es importante el nacimiento y este nacimiento nos da una gran apertura para poder seguir dialogando qué significa el alumbramiento en una nación, en la madre, en la tierra, el alumbramiento también de la divinidad en nosotros como el Dios misterio que se revela en nuestras propias realidades. Y cuando uno va creciendo ya en la nación cuna, pues le enseñan otras formas de entender la vida como la reciprocidad, es decir, este valor tan importante de la reciprocidad donde pues nosotros damos, pero también recibimos. Y no damos para recibir, como hemos escuchado a veces en algunas teologías, sino damos porque somos agradecidos, porque hay una gratuidad, agradecidos que los árboles nos dan alimento. Y también damos cuando cuidamos, cuando cultivamos y cuando se siembra este árbol que les conté de la ceremonia que se llama Mi Primer Árbol, antes los abuelos y las abuelas, los jóvenes cuidan al árbol porque el bebé todavía no lo puede cuidar hasta que el niño o la niña ya crece y puede cuidar su propio árbol. Se hace cargo también de esta red que nos conecta para comprender entonces que esta forma de entender a Dios, de cómo Dios se manifiesta, tiene que ver con la construcción de cómo el pueblo cuna entiende a la divinidad. Por lo tanto, nosotros les entendemos como nana y babua. Y en el camino, pues ocurre metamorfosis como cuando cosemos la mola. La mola son capas de telas que se van cosiendo con figuras geométricas de animales, de plantas. Hay muchas clases de mola, pero la mola no queda estática, es dinámica. Y este dinamismo se ve también en el metamorfosis cuando entendemos la etimología de la palabra mola que significa momol, mariposa. Y mientras se sigue cosiendo la mola, los trozos de tela se transforman en colores vivos, crean caminos y sufren metamorfosis, con la expectativa de que pronto se convierte en una hermosa mariposa. Y en este momento, pues ya uno ya más joven empieza a hacer preguntas. Desde que uno es niño hace muchas preguntas, pero va profundizando sus preguntas. Preguntas como cuáles son las luchas que vivimos hoy? ¿Qué significa que la nación cuna pueda reconocerse y relacionarse con la divinidad? ¿De qué manera el pueblo cuna ha entendido cómo la divinidad ha caminado, ha entretejido, ha hecho peregrinaje, ha cosido la mola en su propia historia? ¿Cuál sería este reconocimiento? ¿Cómo podemos dialogar con otros que son diferentes a nosotros? ¿Pero cómo podemos ver en el otro este rostro de Dios? ¿Y cómo el otro puede ver, entender y comprender este rostro, por ejemplo, cuna que tenemos nosotros de Dios? El rostro indígena de Dios, primero, de quienes somos nosotros y en este caso particular como mujer cuna, en este caso híbrida, pero también las preguntas que hacemos a nuestro pueblo, a nuestras abuelas, a nuestros abuelos. Este hematomorfosis nos va llevando a caminos de integración, pero caminos de integración sin crear esencialismos, sino más bien caminos de integración que reconocen que en el otro podemos encontrar también el rostro de la divinidad y también ellos pueden encontrar en nosotros su presencia como pueblo cuna. Y hay una transición a la cual yo le llamo, bueno, se dice en Kunawadet, para que el diseño de esta mola esté lleno de colorido, necesitas realizar algunas transiciones, no solo de figuras, sino también de colores. Estos cambios permiten que la mola tome más presencia y vida. Así se revela poco a poco el diseño del artista y veo a Dios como el cocedor de la gran mola. Nosotros cosemos unas molas, pero Dios como el cocedor o la divinidad como el cocedor de la gran mola. Y allí hay transiciones de figuras, de colores que van tomando presencia como Dios se revela en el territorio, en el idioma, en las formas de vida, en los sueños, en las historias, en las memorias, en el tejido. Y uno de los acercamientos más maravillosos que tiene la nación cuna es que entiende a la divinidad no solamente desde una perspectiva lamentablemente patriarcal que se introdujo muchas veces en el cristianismo. Y obviamente no todo el cristianismo, pero sí el cristianismo desde la etiología imperante, desde la supremacía blanca o desde esta etiología colonial que intenta robar, usurpar la figura femenina de la divinidad. Sin embargo, el pueblo cuna lo mantiene intacto, a pesar de que también hay amenazas y desafíos que quizás en otro momento, en este momento hablaré. Fragmentos de las narrativas sobre el tema de la creación. Cuando pensamos nosotros en los relatos bíblicos, podemos recordar que también hay memorias, memorias hermosas que nos recuerdan nuestra relación con Dios, memorias también peligrosas que nos recuerdan también como nuestra identidad, como también hay quiebre nuestra identidad con la tierra, con el Creador, con los seres humanos y todos los seres vivientes. Pero en las narrativas también de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo cuna, hay también narrativas que nos recuerdan la potencia de la ruá, es decir, del espíritu, de la espíritu quizás, usando la figura femenina, que nos recuerda cómo Dios ha estado interviniendo en la historia del pueblo cuna. Y aquí hay un cambio, el rostro, el rostro de la madre tierra, y aquí hay un cambio quizás muy distinto al relato de Génesis, porque aquí la imagen y rastro de la presencia de la divinidad no es el ser humano, sino es la madre tierra. La madre tierra tomó forma y fue imagen de la divinidad, pero incluyéndola nosotros en ella, entonces tiene un aspecto muy interesante, y tiene muchos nombres que no mencionaré porque son nombres largos en el idioma cuna. Quizás uno que ya dije en Atuana, pero otro nombre de la tierra, como el pueblo entiende a la tierra es Ologuadule. Ahora, hay más de 72 nombres que el pueblo cuna se refiere a la tierra, y eso es otro tema muy interesante, porque también habla de su concepción y su relación, y por qué tiene tantos nombres. Bueno, es una pregunta que a lo mejor le surge, pero lo voy a dejar allí. La riqueza de ver a Dios no solo de manera masculina, sino también de manera femenina, y todo lo que esto provoca en nuestra teología, en el método teológico, en relación con el tema de la mujer y el hombre. Y obviamente aquí estamos hablando solamente desde este ángulo, pero pueden surgir muchas otras formas de comprensión. También la relación cercana del cuidado de la tierra y ser parte de ella. Estos nuevos diseños, ahora recuerden que estoy recreando este método a través de la mola, vamos a llamarlo more binit, es decir, nuevos diseños. El arte de diseñar la mola surge mediante la experiencia de enfrentar nuevos desafíos. La artista empieza a crear y recrear nuevos estilos que le permiten disfrutar del simple hecho de diseñar nuevos trozos. Y bueno, no es un simple hecho, pero es una forma sencilla de decir, hay cosas tan pequeñas que la simpleza se vuelve belleza. Y esta belleza se vuelve alumbramiento y perplejidad para quien lo ve y por lo tanto revelación de quien entiende una iluminación en la comunicación de cómo la divinidad, en este caso, se comunica con la mujer cuna a través del cuerpo y a través de los sentidos, a través de las imágenes y a través del coser. Estos nuevos desafíos que son diseños nos animan a pensar y saber cuáles serían los nuevos diseños que pudiéramos recibir y aprender desde las narrativas. En mi caso, expresar como mujer cuna a través de las imágenes y de allí también es importante recordar un poco, como dije anteriormente, la metodología narrativa, interactuando las narrativas bíblicas con las narrativas de los pueblos indígenas en lo personal y como parte de una sociedad. Este método teológico que intento trabajar desde mi identidad también tiene mucha énfasis en lo narrativo porque intenta recuperar el interés por las narraciones que se expresan en el núcleo de la familia. Cuando hablo núcleo no me estoy refiriendo a papá y mamá y hermanos, sino me estoy refiriendo a la nación cuna que intenta comprenderlas y estudiarlas para poder proponerlas de nuevo al mundo de hoy. Pero también este método teológico narrativo nos invita a los que somos seguidores de Jesús a recordar cuál es la hermenéutica de la pertinencia entre el mundo cuna y el mundo cristiano y el mundo no cristiano también que intenta recoger el sentido de la narración sin forzarla para que esta narración encuentre un eco profundo en el corazón del hombre. La narración que se caracteriza por transmitir como testimonio el acontecimiento mismo, sus hechos y los protagonistas. En este caso también entra lo que es la reivindicación. Es decir, somos los cunas, propios actores autónomos de nuestra reconciliación. Es decir, sí, la divinidad quiere reconciliarnos, pero somos autónomos para también reconocer cuál es la forma de hacerlo desde nuestras propias identidades. Y allí podemos también ver que cuando entendemos a Jesús como cristiana, podemos mirar a Jesús en el Antiguo Testamento como aprendió de la narración de su pueblo. El pueblo judío narraba, Jesús mismo narró, Jesús narró sus acontecimientos y él mismo se volvió narración, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Los textos más importantes y más relevantes desde el punto de vista religioso son narraciones de Jesús de Nazaret, que se nos presenta principalmente como persona narrada, pero con mayor frecuencia todavía como narrador narrado, mientras que los discípulos aparecen como oyentes de narraciones, que a su vez se repiten y continúan narrando oralmente o por escrito los relatos escuchados. Y el pueblo cuna hace esto cuando va narrando las memorias ancestrales y se pasa de generación y generación y generación hasta el día de hoy. Se siguen narrando. Narraciones cantadas, pero también narraciones que se dan a partir de los tejidos y narraciones que se dan también a partir del drama, pero ese es otro tema también. Como estos métodos nos permiten reconocer también el caminar y el tejido de Dios en medio del pueblo cuna y en medio de mi propia historia. Y en medio de este reconocimiento podemos entonces pensar en este proceso también de la vida humana y de la creación de cómo también la Biblia, la esencia de las narrativas de sí misma, es un portador que transmite el sentido de Dios. Según Mets sostiene que a través de ella se lograría salvar la dimensión soteriológica de la teología, así como funciona la crítica. Es decir, nosotros como pueblo cuna podemos entender que la narración potencia nuestra manera de la comprensión de la divinidad, pero también nos interpela con preguntas. Y estas preguntas que nos permiten también seguir hoy día recordando los desafíos de la actualidad. Bueno, yo pudiera seguir hablando, pero no quiero quizás cansarle con tanta información, así que lo voy a dejar hasta allí. Solamente hablé una parte del método teológico que estoy trabajando de manera personal, pero desde la colectividad de mi pueblo. Quiero abrir a preguntas quizás y allí puedo seguir conversando. Muchas gracias, Jocabet. Quiero invitarlos a todos. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden usar el icono de levantar la mano o escribirla en el chat y le damos el espacio. Bueno, a mí, gracias, Jocabet, por lo que nos has compartido. Sé que tienes mucho más y quizás con esta pregunta pueda generar un poco más cómo contarnos de este trabajo que estás haciendo a través de tu comunidad y también el enlace con Memoria Indígena, que sé que es el trabajo que tienes todos estos años. Si podrías comentarnos, creo que va a ser enriquecedor también conocer de Memoria Indígena. Gracias, Jenny. Bueno, obviamente conté parte de mi caminar teológico y parte de este proceso tiene que ver también, entonces, cómo hacemos esto en la práctica, ¿no? Obviamente todo lo que hablamos tiene desde el que hacer teológico, pero como parte de un colectivo que se llama Memoria Indígena, nosotros y nosotras desde el 2015 hemos estado y somos, es un ministerio muy nuevo, como verán, casi ocho años apenas, pero hemos estado pensando. Bueno, algunas preguntas críticas a la misión deología y también a la teología colonial, pero también no nos quedarnos allí, sino entonces, ¿qué proponemos, no? Como les dije, las comunidades indígenas, en este caso el pueblo cuna, somos muy plurales, porque obviamente saben que estamos los cunas que son cunas que no son cristianos y que viven su espiritualidad desde su forma de entender a Dios, los cunas que tienen una relación con la fe cristiana, los cunas que son cristianos, pero que lamentablemente por la teología colonial son cunas, pero muchas prácticas ceremoniales del pueblo cuna no lo viven. Los cunas que hemos crecido en la diáspora cuna, es decir, en las ciudades fuera de los territorios, cunas, los cunas que han crecido en el territorio cuna, los cunas que han crecido en otras partes del mundo y podría seguir definiendo. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que hay una gran pluralidad dentro de una nación y por lo tanto también distintas maneras de entender la fe. Y por eso, cuando Memoria Indígena surge, hicimos esta pregunta, ¿de qué manera podemos uno servir a la iglesia y a las comunidades indígenas en el Avia Yala? Dos, ¿cuáles son las realidades que viven las comunidades indígenas con relación a la misión? ¿Qué piensan las comunidades indígenas con relación a la fe cristiana, a la religión? ¿O cómo lo ven? Entonces, y otras preguntas que nos hicimos, y cuando estuvimos escuchando, bueno, algunos quizás como escuchando no hace mucho, otros que ya venimos de comunidades indígenas, por lo hemos escuchado desde que somos pequeños y pequeñas sobre las críticas de nuestros abuelos a la iglesia. Y cuando hablo de iglesia me estoy refiriendo de forma general, obviamente siempre hay sus excepciones. Y una de las críticas era que, pues, y no es algo nuevo para ustedes, pero ha sido la colonización, primero la invasión, de los que se llamaban cristianos y llegaron a Avia Yala, y luego las colonialidades que se han hecho presentes en nuestros propios territorios. Esto nos llevó a pensar un poco entonces, ¿de qué manera podemos tener una búsqueda de diálogo, de reconciliación, pero también de escucha activa, donde no nos defendemos, sino reconocemos el dolor que existe en las comunidades indígenas por causa de algunas misiones que han violentado las prácticas, ceremonias, identidades, que han creado epistemicidios en las comunidades indígenas y siguen creando? Y esto también nos llevó entonces a dialogar y hacer preguntas difíciles que abren como la herida, pero que nos permiten ver dónde estamos. Y por otro lado, también hacer un espacio, entre comillas, seguro. Digo entre comillas porque como colectivo tenemos cosas buenas, pero también cosas que aprendemos en el camino, ¿no? Entonces, allí, espacios seguros, ¿en qué sentido? Que hay temas que no se hablan en las iglesias por miedo a que te vayan a juzgar o porque van a decir, oye, no eres cristiano, o prácticas que hacen nuestros hermanos que dicen no hacerlo, pero porque desde la percepción del misionero o del pastor no indígena, o puede ser indígena, pero que está muy colonizado por las expresiones culturales protestantes o católicas. Aquí digo expresiones porque no necesariamente es el evangelio, sino es cómo interpretamos la fe. Entonces, por ejemplo, hermanos, y voy a poner muchos ejemplos, pero uno de los ejemplos, para ser más concreta, cuando alguien se enferma en una comunidad, yo les conté al inicio que en el pueblo Kun hay neles, y los nenes son médicos que conocen las plantas, por ejemplo. Entonces, en algunas comunidades, cuando la gente se enferma, algunos lugares le dicen, no pueden ir donde los neles, porque son chamanes, son gente que habla con malos espíritus. Entonces, la gente dice en las comunidades, bueno, no puedo ir donde nuestros médicos tradicionales, porque en la iglesia dicen que no se puede, porque eso es del diablo. Sin embargo, muchos acuden a los médicos de los pueblos, porque saben que las plantas son propiedades curativas, porque hay mucha sabiduría del pueblo en la comunidad, pero sin embargo, no se atreven a hablar de estas cosas, cómo reconocer las prácticas medicinales ancestrales que pueden curar al cuerpo. Y esas son preguntas y otras más que se hacen muchas veces en estos espacios de diálogo, pero también hay reuniones para reconocer nuestras memorias, memorias de nuestros pueblos, pero también memorias de la iglesia cristiana. Es decir, alguna vez me imagino que has leído alguna historia de la misión, ya sea de tu iglesia, de tu denominación, a lo mejor de tu organización, pero hemos encontrado muy poca literatura, bibliografía de iglesias indígenas contadas de sus propias voces. Es decir, es cierto que hay personas que escriben, ya sea misionera, antropólogo, gente profesional, pero muy poco desde las perspectivas indígenas. Entonces, reconocer que la única voz, una voz sobre las comunidades indígenas que hable sin ser indígena puede contribuir, pero puede contribuir mucho más las propias voces que cuentan sus propias historias. Como hablaba un poco de la autonomía y la reivindicación de la propia historia en su propio contexto. Entonces, trabajamos teología, memorias y acompañamiento a líderes y lideresas indígenas que están en esa búsqueda de reconocerse a sí mismos como indígenas y celebrar su identidad sin sentirse como el ser indígena. Bueno, se conocen todo, lamentablemente, todo el colonialismo, la discriminación y también las falsas identidades que usurpan las identidades de los pueblos indígenas. Entonces, eso hacemos como amor indígena y mucho más, pero algunas cosas y entonces estamos en ese camino varios amigos y amigas indígenas y no indígenas que creemos que vale la pena escuchar la historia de Dios a través de las voces de los pueblos indígenas en el Abya Yala. Hay dos preguntas en el chat. Una es porque es importante tener una metodología autóctona. Esa misma pregunta tiene dos. ¿Y cómo respetar y dar cabida a la diversidad de diversidades? Sí, muchas gracias. Déjame ver aquí un pregunto, Irlanda, por tu pregunta. Bueno, pues quizás recordando un poco para los que estamos aquí un poco nuestra historia como aviallenses. Es decir, lo estoy nombrando como mi pueblo entiende al continente de América. Lamentablemente, el eurocentrismo en este caso impuso muchas formas de pensar, de ser, de sentir y se impuso sobre los saberes de los pueblos indígenas. Y mucho de esto también tiene que ver con el hecho de lo que se pensaba de la indígena como salvaje y primitivo. Y por lo tanto, sin razón y mucho del pensamiento que no teníamos alma, aunque obviamente nosotros no entendemos el alma como lo entienden los griegos. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, cuando hablamos de la importancia de una metodología autóctona es porque cada pueblo tiene metodologías en su propia memorias. Solo que muchas veces las metodologías, por ejemplo, en el pueblo cuna, no están sistematizadas como Occidente entiende las formas de entender la vida. Porque viene más desde las vivencias y desde el hacer. Desde ese hacer, se reflexiona. Y por lo tanto, creemos que es importante entonces estas metodologías porque enriquecen aquello que nosotros podemos llamar como el corazón del árbol, es decir, lo que está dentro del árbol o lo que está dentro de una fruta. Es decir, cómo reconocer esta riqueza del pueblo a través de cómo entiende la vida y cómo va desarrollando, por ejemplo, en este caso, formas de entender la fe y de vivir. Y esto nos permite también enriquecernos a nosotros. ¿Por qué? Porque el conocer otras maneras de hacer metodologías autóctonas de un pueblo también nos permite descubrir nuevas maneras de entender la vida que no se entienden desde otra parte, que son únicas, específicas para ese territorio. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante porque nos permite también tener una diversidad de voces, una diversidad de pensamientos que nos maravillan para encontrarnos con el otro y ver que al otro le falta lo que tengo yo y al otro le falta lo que tengo yo. Es decir, en esa reciprocidad podemos descubrir mucho más de la vida, pero también de Dios. Entonces, pero por otro lado, porque cada pueblo también tiene sus formas de pedagógicas, de entender, de aprender, y yo creo que hay que usarle una palabra que está muy de moda, pero que hay que descolonizar estas formas de aprender y reaprender otras nuevas formas para que los sistemas, en este caso hegemónicos, no nos consuman y nos están consumiendo. Y muchos sistemas aún no son viables. Sin embargo, necesitamos explorar otras alternativas y que no son nuevas, pero que están presentes, solo que muchas veces silenciadas. Silenciadas, pero no desconocidas por el pueblo, que siguen en resistencia. No sé, Irlanda, si te respondí, y si no, allí me dices en el chat. Tenemos otra pregunta en el chat de César, y después seguimos con Luz, que acaba de levantar la mano. ¿Existen acercamientos de pueblos originarios en Panamá, aspectos teológicos propios del ámbito del inconsciente y la psicogeneología? ¿Cómo se podrían empezar a abrir diálogos entre la teología dedicada a lo ancestral y lo inconsciente, individual, familiar y colectivo? Bueno. Bueno, muchas gracias, César. Bueno, quiero aclarar que para muchos, muchos del pueblo cuna, aún la palabra teología no es una palabra en la cual se identifican. Por no ser la manera como el pueblo cuna entiende su relación con la divinidad. Nosotros como cuna la llamamos el bat y gala, unán y gala, el camino de mamá y papá. Tiene su propia expresión. Pero estoy usando teología en este sentido porque es a lo que nos entendemos aquí en la gran mayoría y porque también queremos hacer una resignificación desde nuestras propias historias. Y obviamente porque yo soy estudiante de teología, y sí me interesa en mi caso particular. Pero hago una acotación porque hay todo, es complejo, ¿no? Sin embargo, quizás la pregunta la voy a responder con algo muy sencillo pero muy profundo, que no es mío sino que es del pueblo cuna. Cuando nos levantamos de mañana, la gran mayoría de nosotros, si ve a sus padres o a alguien que no conoce o a algún vecino, dice buenos días. Es un saludo natural. Pero para el pueblo cuna, el primer saludo en la mañana es ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? Es la pregunta que nos hacen. Y a partir de esta pregunta, la gente va contando los sueños. Porque en los sueños podemos ver cómo podemos tener... Bueno, hay muchas formas, pero una puede ser porque los sueños nos hablan también de nuestra existencia y no hacemos una separación de cuando estamos dormidos y despiertos. Pues es un relato de vida. Los sueños hablan también de formas de cómo Dios se comunica con nosotros. Entonces se sueña y se van contando los sueños y la gente va interpretando en la mesa. Entonces, cuando pensamos un poco en estos diálogos, tenemos que pensar también en estas formas de pensar y de sentir a partir de qué soñamos. Y hay personas también que se especializan en entender los sueños. Sin embargo, es algo muy democrático de utilizar este concepto de democrático porque no es que solamente el abuelo sabe, sino que también el niño puede contar su sueño. Y a partir de eso vamos generando comunidad. Creo que es muy interesante lo que habla sobre cómo sanar, consultar y resolver a partir de estas otras maneras de entender también la fe y cómo se podría empezar a abrir diálogos entre las teorías dedicadas a lo ancestral y lo inconsciente individual. Porque desde las perspectivas indígenas hay algunos... Utilizar esta palabra del núcleo ético mítico que son transversales en las comunidades. Es decir, no nos relacionamos o no pensamos desde lo individual, mejor dicho, sino desde lo colectivo. Pero lo colectivo no es que subsime lo individual, es decir, no es que niega la individualidad. Pero esta individualidad en lo colectivo significa que soy quien soy, pero en otros. Y no soy yo. De hecho, el idioma que uno es muy importante porque cuando uno dice venuga, tú te llamas, no está hablando como en el español tú te llamas, sino que hace referencia a que al sol, como que tú eres parte del sol y yo soy parte de la luna. Todas las formas lingüísticas hablan en una relación comunitaria. Pero cuando se traduce al castellano se pierde esa fuerza del idioma, de la colectividad. Porque la traducción es una aproximación, pero le quita la fuerza de lo comunitario. Gracias. 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 Gracias.